Con el objetivo de garantizar el 100% de las pesquisas activas en Santa Cruz del Sur y evitar el traslado de personas para prevenir posibles contagios, profesionales de la salud pública visitan barrios comunitarios del territorio. Para la realización del test rápido de antígeno, se priorizan los grupos de riesgo y las personas con síntomas respiratorios. Se hace un exudado nasal profundo, luego el aplicador se pone en contacto con el antígeno y después se aplican tres gotas en el kit, se espera de 15 a 30 minutos y reacciona positivo o negativo. En el caso de que una prueba es rápida, como le llamamos, de positiva, ¿cuál es el procedimiento? Se le hace una remisión al paciente, una evaluación de la comisión evaluadora que somos nosotros y se reporta hacia Camagüey porque ese paciente debe ser trasladado hacia allá, hacia un centro de aislamiento. Allí se les realiza el PCR, que sería ya para confirmar si es positivo o no el paciente. Si da positivo, se aíslan además los contactos directos. En caso de que fuera negativo el PCR, pues se retorna el paciente a su hogar. María Elena Javier para el Sistema Informativo. María Elena Javier de lại